Señores, no es ningún misterio, es una realidad. PlayStation está pasando por una época de crisis, y esto es así. Cuando digo crisis, no me refiero a que les va mal en ventas, que los juegos están fracasando... No estoy diciendo eso, de hecho, se confirma precisamente que Spider-Man 2 está siendo el juego exclusivo de PlayStation que más rápido vende de la historia. O sea, literal que Spider-Man 2, el último exclusivo de PlayStation, es el juego por parte de PlayStation que más rápido está vendiendo en toda la historia de PlayStation. O sea, que realmente a ellos no es que les vaya precisamente mal, especialmente con la venta de videojuegos. Pero esto a Sony le debería servir como señal, para que se den cuenta que precisamente sus juegos single player siguen teniendo una demanda increíble. Y algo que a mí me da bastante pereza de la industria de los videojuegos a día de hoy, es que parece ser que muchas desarrolladoras y muchas compañías grandes, distribuidores, etc. Se centran más en las experiencias online, en las experiencias multijugador, y como que se olvidan mucho de las experiencias single player. Mira, no quiero criticar a los juegos multijugador, yo creo que son una experiencia increíble. Pero no deberíamos dejar de recibir juegos single player para recibir juegos multiplayer. Tenemos bastantes juegos multiplayer y tenemos muchas desarrolladoras que se dedican a hacer juegos multiplayer. No hace falta sacrificar estudios single player para que dejen de hacer juegos single player. Pues señores, eso es lo que está haciendo PlayStation. PlayStation está pasando por una crisis increíble. ¿Por qué? Porque esta crisis, más bien interna, se debe a que PlayStation de repente quiere cambiar la estrategia. Quieren pasar a hacer juegos como servicio, como su fuente principal de ingresos y todo eso. Están viendo compañías como Microsoft que compraron Activision, Blizzard y todo esto. Y bueno, vieron que a Microsoft precisamente le va a ir muy bien porque van a tener IPs muy grandes. Tienen IPs como Call of Duty, World of Warcraft, Candy Crush, etc, etc. Y bueno, pues como que Sony está en esta situación de ¿qué juegos tenemos nosotros como servicio? Y una cosa que también a mí me preocupa es precisamente que Jim Ryan va a dejar de ser el CEO de PlayStation. Y va a dejar de ser el CEO para que básicamente esta persona en cuestión le sustituya. Este es Hiroki Totoki, la persona que va a estar a cargo de PlayStation durante un tiempo temporal, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Es curioso porque justamente esta persona está muy interesada en hacer videojuegos para teléfonos móviles y expandir PlayStation en lo que es en teléfonos móviles. Lo que es la marca PlayStation, videojuegos de PlayStation en teléfonos móviles. Es decir, pasar los recursos de juegos single player a hacer juegos de teléfonos móviles. Obviamente no al 100%, pero sí que es cierto que quiere dedicar ciertos recursos a hacer juegos de teléfonos móviles. Es como que parece ser que el futuro de PlayStation va a ser juegos como servicio y juegos para teléfonos móviles y no tanto juegos single player. Bueno, pues ahora mismo no solo eso, sino que Sony está pasando por una época un poco complicada. Y es que están habiendo unos despidos bastante grandes y bastante notables dentro de los estudios de PlayStation. Hay bastantes despidos precisamente porque las cosas no están yendo del todo bien y están cambiando de planes. Sí, efectivamente, Naughty Dog estuvo trabajando ahora mismo en un juego multijugador de The Last of Us, lo que es el The Last of Us Facciones. Y el The Last of Us Facciones como que está teniendo ciertos problemas de desarrollo. Porque, bueno, no está funcionando muy bien, porque no está saliendo como realmente a lo mejor a ellos les gustaría que saliera. Entonces, están teniendo muchos problemas y por estas cosas y por el tema de que están perdiendo dinero desarrollando juegos como servicio que al final se están retrasando y no salen nunca, pues están perdiendo dinero y por culpa de esto están haciendo pues muchos despidos masivos dentro de lo que es la empresa de Sony, dentro de los estudios propios de Sony. Naughty Dog, Bungie, etcétera, etcétera. Y esto pues es un problema. Y es que literalmente tenemos a gente que trabajaba para lo que es el estudio de Bungie, gente que fueron despedidos y pues literal en Twitter o en X, en la red social de X, pues comentan precisamente como ha perdido su trabajo y fue parte, fue una víctima de este despido masivo. Y bueno, dice que oye, mira, que estoy buscando por nuevas oportunidades, tengo 21 años de experiencia en la industria del videojuego. Y bueno, pues mira, si cae trabajo, pues a ver si hay suerte, ¿no? Es una cosa que la verdad es que es bastante triste. Esto es un mensaje de Liana Rupert, que ya te digo, llevaba trabajando muchos años en la industria de los videojuegos y perdió su trabajo en Bungie. Y es muy duro, ¿no? Ver como Sony ahora mismo está en un plan que está buscando una forma de hacer dinero con juegos como servicio, pero por algún tipo de motivo, quizás por falta de experiencia, quizás por una gestión mala, están perdiendo mucho dinero porque están desarrollando estos videojuegos, pero estos videojuegos no salen. No dan salido pues porque les está costando mucho desarrollarlos, están tardando en desarrollarlos. No hay experiencia, ¿no? Es como a lo mejor tú le dices Infinity Ward de Activision, ¿vale? Le dices a Infinity Ward que te haga un nuevo Call of Duty y te lo hace en dos putos años. ¿Sabes lo que te quiero decir? En cambio, a lo mejor los estudios de PlayStation, pues no lo hacen tan fácilmente porque están más acostumbrados a hacer juegos single player. Mira, voy a daros mi opinión sincerísima con respeto a todo esto. Y es que, mira, a mí una cosa que me parece increíble del mundo de las consolas es la identidad de estas consolas. Mira, yo cuando a mí me hablan de Microsoft o cuando me hablan de Xbox, yo pienso en juegos shooter, multijugador, juegos como servicio. Realmente Xbox lleva teniendo juegos como servicio y juegos multijugador desde hace muchísimo tiempo. Xbox lleva haciéndolo desde los comienzos, desde Halo Combat Evolved. Vamos, que Microsoft tiene una experiencia bastante grande en juegos multijugador. Y creo que donde más ha brillado Microsoft es precisamente en juegos multijugador. Solo hay que ver la comunidad de Halo y juegos como incluso los Forza, Sea of Thieves, etcétera, etcétera. En cambio, Sony, una cosa que yo creo que hace a Sony especial, en mi humilde opinión, son sus experiencias de historia, sus experiencias, las experiencias de single player. Yo, si me compré una PlayStation, es para jugar al siguiente The Last of Us, para jugar a otro Uncharted, para jugar a un Bloodborne, para jugar al Demon's Souls, para jugar al Horizon Forbidden West o a cualquier juego de la marca Horizon, ¿no? Del universo de Horizon de Halo y todo esto. Como que, sinceramente, no necesito que Sony haga juegos multijugador. Ahora, que a lo mejor hagan algún juego multijugador de vez en cuando, al igual que Microsoft hace algunos juegos single player de vez en cuando, creo que Sony debería quedarse y centrarse en los juegos single player. Si hay algo que hace a Sony muy especial, es precisamente las experiencias de un jugador. Sony no es conocida por hacer juegos multijugador de gran éxito. Sony es conocida por las grandes historias que cuentan en sus videojuegos y por las experiencias increíbles que tienen. God of War, Horizon, Ratchet & Clank... Tienen juegazos increíbles y parece ser que no las están aprovechando del todo en esta última generación de PlayStation 5. No estamos teniendo unos juegos impresionantes por parte de Sony porque se están empezando a centrar en los juegos como servicio. Sí, hemos tenido el Spider-Man 2, el God of War Ragnarok y tal, pero como que parece ser que el ritmo está cada vez más lento. ¿Pero por qué? Porque Naughty Dog ahora mismo está trabajando en un juego multijugador y hay otras empresas propias internas de Sony, otros estudios internos de Sony, que están centrándose en hacer juegos multijugador y no lo que realmente saben hacer, que son juegos single player. De hecho, fíjate que Sony está en esta crisis interna que... Fíjate que hasta hay rumores, repito, son rumores, rumores de que, hombre, Sony está pidiéndole ayuda a empresas como Bandai Namco o SEGA para poder llevar a cabo otras IPs de Sony y hacer juegos single player mientras Sony está centrándose en los juegos como servicio. De hecho, es eso, el rumor es que Bandai Namco y SEGA están trabajando en IPs de Sony mientras Sony está trabajando en juegos como servicio de sus propias IPs. Y creo que esta crisis es una mala gestión, es poca experiencia en el género y en el tipo de juego, juego como servicio. Sinceramente, a mí no me gusta que Sony esté haciendo esto, no me gusta que Sony se esté centrando tanto en el juego como servicio como tal. No me gusta, porque Sony es conocido y es bueno por lo que se le conoce, por los juegos single player. Yo quiero jugar a juegos de Sony para jugar a las historias de Sony, a las historias de los juegos de Sony, los Uncharted, The Last of Us, etcétera, etcétera. Entonces, es algo que me produce un poco de pena, la verdad. De todas maneras, no sé qué opináis de todo esto, quise hacer un vídeo así, un poco reflexión rápida, y bueno, que veáis un poquito cómo es la situación ahora mismo dentro de PlayStation y los estudios de PlayStation. Lo están pasando un poquito mal, hay mucha gente perdiendo trabajo, Sony está perdiendo tiempo, dinero, centrándose demasiado en estos juegos como servicio. Ya te digo, no digo que no deberían hacer ningún juego como servicio, pero creo que deberían poner menos recursos y no centrarse tanto en eso. Sé que a lo mejor los juegos como servicio dan más dinero, quizás, ¿no? A lo mejor el margen de beneficio de un juego como servicio quizás es mayor, porque cuesta menos dinero producir un juego como servicio que producir un juego single player con doblaje, actuaciones, motion cap, etcétera. O sea, un juego single player te puede costar 300 mil millones de dólares, ¿vale? Perdón, 300 millones de dólares, y puede ser muy caro. Y a lo mejor sí que recuperas la inversión con tu juego single player, pero no te llevas tanto beneficio. En cambio, con un juego como servicio, lo desarrollas una vez, lo actualizas de vez en cuando, y te sigue ingresando dinero con microtransacciones, pases de batalla, y no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, pues te vas llenando el bolsillo con muy poco esfuerzo. Es como casi, casi un ingreso pasivo. Y esa es la magia de los juegos como servicio para estas grandes empresas. Y por eso es una mina de oro. Y por eso Sony quiere meterse en el mercado de juegos como servicio, porque técnicamente es barato, y técnicamente te llevas un gran beneficio con estos videojuegos. Pero claro, también te digo, muchos de estos juegos fracasan, ¿vale? Entonces, que Sony quiera meterse en este mercado no quiere decir que le vaya a salir bien, porque no tienen suficiente experiencia, y no sabemos si los juegos que van a sacar como servicio van a salir bien o van a salir mal, si van a ser un éxito, un fracaso, no lo sé, ni lo sabemos. Y no lo sabremos hasta que saquen varios juegos como servicio, y los veremos con nuestros propios ojos, y los probaremos, y nos daremos cuenta si son divertidos o no, y si merecen la pena o no. Chicos, quiero saber vuestra opinión con todo esto. Dadle a like, suscribiros, dadle a la campanita, y feliz Halloween, que en el momento que regamos este video es la noche de Halloween, así que disfrutadlo, y que paséis una muy buena y terrorífica noche. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Chaito, chicos. Chaito, chaito.